Emelé y Cristal presentaron sus posibles formaciones para el partido de hoy a jugarse en el Estadio Capuel a partir de las 19 horas de Ecuador y serían las siguientes. Emelé, en el arco El Candado Ortiz, centrales León y Levizamón, en el medio campo Caicedo, Ceballos, Valencia y Carabalí, Punta Sosa y el Demonio García por el lado izquierdo, en el ataque, Miller Bolaños y Alejandro Cabeza, mientras que Cristal alinearía de la siguiente manera, en el arco Solís, centrales Ignacio da Silva y Chávez, arriba en la defensa, Glorio Laopasquini, Pretel y Lora, en el medio campo, Yotuni Sosa o Tavara, dejando como puntas a Grimaldo Joder o Corozo y como único atacante Brenner. Si te gustó el vídeo suscríbete al canal, dale like al vídeo y haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones.